Ahora, conectamos con el segmento Millenials, con Maxquil Figueroa, en Conectados. Estamos en el aire aquí en su programa, Conectados, y llegamos al momento de Millenials. Maxquil, el movimiento, el calor, la explosión que solamente da este segmento, señores. Pero tú no sabes por qué, es porque Maxquil tiene una suerte, como tú lo imaginas. Ah, era tú que tienes la suerte. ¿Quién? Ana, mira, yo no quisiera tener esa suerte, vivir al filo de la muerte, no, definitivamente no. Señores, así es, ya estamos aquí en Millenials, recuerden que estamos a través de todas las redes sociales. Ana y Nueva TV, Max Figueroa F, recuerden nuestro portal digital www.conectadosnews.com Estamos right now en vivo para Buena FM, definitivamente Ana, no hay forma. Entonces no fuiste tú que tuviste suerte. No, definitivamente, no, pero vamos a empezar, Ana, esta semana hace ya aproximadamente, desde la semana pasada, dos semanas, más o menos. Se viene hablando de los naufragios, muchos naufragios, pero no vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por el crucero Icon of the Sea, señores, el crucero más grande del mundo. ¡Fuerte! Definitivamente, señores, eso es una belleza. Es una montaercija. Lo que está creando Caribbean International, definitivamente, Ana, es hermoso este barco. Tiene más de 40 propuestas de restaurantes, unas 2,850 habitaciones y muchas novedades. Es lo que ofrece Royal Caribbean International para esta nueva propuesta que ya está listo y zarpó el 22 de junio, Ana, en su primer día de prueba para conocer los motores, los alineamientos. Ver que todo esté funcionando bien, se prevé que para diciembre de este año se vuelva a probar, recorrió kilómetros, horas, conociendo los motores, cómo iban desarrollándose. Para saber que todo esté bien, para que en el 2024 pueda salir, pueda salpar desde Miami, que es lo que se espera, el nuevo Icon of the Seas. Definitivamente, este barco, señores, las entradas para este barco ya están todas vendidas y saldrá en el 2024. ¿Sabes cuánto cuesta? Solamente 7 días que durará en todo el Caribe, dando un paseíto, unos 4,400 dólares por persona. 4,400 por 55. Definitivamente. Sí. Espérate, déjame hacer cálculo de una vez. Espérate, espérate. Se le conocerá como categoría 6. Espérate, Max, espérate, calculadora. Espérate, espérate. 4,400 por 55 del dólar. Oye, pero, pero, oye, ¿qué tal que tú me estás diciendo? Son nada más y nada menos que 242 mil pesitos. Pero ya tú sabes, nosotros los dominicanos que deseemos viajar hacia allá, tenemos que tener visa para poder salir desde Miami. Mami, no me dejes, ahora. Esto es lo de menos. La vista es lo de menos. Hay de todo, hay de todo, muchas amenidades. Vamos a llevar a Navely para ahí. Leto, eso es un, eso es una ciudad andante sobre el agua, definitivamente. El Icon of the Sea, señores, eso es, es. Max, te me estás haciendo loco, espérate, te me estás haciendo loco. Tú me vas a llevar para allá. Anótate para, debemos de, debemos de anotarnos para la segunda ronda, para cuando ellos vuelvan a lanzar nuevos tickets que pongan a la venta. Ana, mira esos pasillos, eso es una cosa impresionante. Yo creo que el artista que tenemos hoy aquí en el estudio que va a chapear, no sé, pero. Bueno, yo creo que sí, creo que sí. Ella tiene que conseguirlo. Tiene talento. Tiene, tiene, tiene talento. Tiene talento. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Te conocemos, Chavo. Te conocemos el talento. El chamo, señores, que miren. Que ya la pueden contactar para que vaya a cantar para allá. El chamo la dejando acá. Y nosotros vamos a ir de asesores. ¿Verdad que sí? Claro que sí, definitivamente. Señores, cambiando de tema, pero cerca de ahí. Hablábamos al inicio del Titán que se hundió hace unas semanas ya. Así es. Vamos a recordar el Titanic, señores. ¿Qué de novedoso tiene el Titanic cuando se hundió? ¿Qué de novedoso tiene el Olympus cuando se hundió también? ¿Qué de novedoso tiene el Britannic cuando se hundió? Señores, todos tienen una persona en común. Y es que a todos estos naufragios, señores, ha sobrevivido una persona en particular. ¡Oh, my God! Que se hundía como enfermera de estas... De estas tripulaciones. De estas naves en el agua. Definitivamente, señores, Violet Joseph A. No tiene comparación. Esta dama, señores, desde sus inicios, que su madre era enfermera en uno de los barcos que ella duró alrededor de 40 años navegando. La madre de ella. A la edad de 16 años fue cuando empezó todo esto a aprender, a conocer. Era fanática de la medicina. Y definitivamente su madre, Katherine, cuando cayó enferma, ella entonces fue como su sucesora en este caso. La apoyó porque ya tenía conocimientos de medicina hasta que la madre falleció. Entonces, ella inició sus trabajos de enfermera iniciando en el Titanic. Cuando se hundió el Titanic, ella fue una de las primeras que tomó uno de los botes que se desprendieron para que las personas no mueran ahogadas. Muchas personas murieron, pero muchas personas también sobrevivieron. Definitivamente, Violet Constance Joseph fue una persona... Fue conocida en el mundo como la inundible. Definitivamente, esta mujer sobrevivió alrededor de tres inundaciones, tres naufragios y que logre contar la historia. Es impresionante. Oh my God. Definitivamente, es impresionante. Ella sabía, tenía conocimiento de cómo sobrevivir y creo que lo hizo historia. Oh santo. Lo hizo historia, señores. Señores, hay que escuchar y ver cosas. Sí, hay que escuchar y ver cosas. Cuando no tapa a ti, no tapa a ti. Para que tú veas que lo que Dios... Eso es bíblico. Lo que Dios escribe, señores, eso no lo borra nadie. Ya lo sabe. Nadie. Esa tinta indeleble, mire, se queda ahí para el resto de la vida. Definitivamente. Hasta aquí Millenials. Recuerden que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Vamos a una pausa y regresamos en breve, familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!